6 Momentos Divertidos de Cha Eun Woo Iniciamos con esta inolvidable escena del kidrama True Beauty, los celos del personaje de Cha Eun Woo hicieron reír a muchos, ya que esta escena se desarrolla en la sala de cine y se confunde de persona, quedando en ridículo ante los ojos de todos incluso de Mon Ga Young. 7 Momentos Divertidos de Cha Eun Woo Dentro de este mismo kidrama, otra escena que causó bastante risa, fue la de Cha Eun Woo y Wang Ding Yeop, ya que desarrollaron un romance en un hospital después de ser atropellados, ¿recuerdas esta escena? Una escena que no podía faltar es la del kidrama, Top Management, en donde disimuladamente se toman de la mano Cha Eun Woo y Wang Ding Yeop, confesándose así un amor imposible. Cuéntanos, ¿ya viste este kidrama? Nuestro galán estaba tranquilamente tomándose unas selfies para sus redes sociales, cuando a lo lejos escucha el llamado de un pajarito, esto atrae la atención de Cha Eun Woo y posteriormente imita el llamado. Gracias a este programa de televisión coreana, Cha Eun Woo nos deleita con un sensual baile y vaya que sabe bailar, déjanos un comentario, ¿qué opinas de este baile? ¡No! Nuestro galán también se divierte mucho entre escena y escena, y es que basta con ver algunos detrás de cámaras para darnos cuenta de esto, como es el claro ejemplo en su actuación en True Beauty. ¡Nos estamos preparando! ¡Yo! ¡Cut! Coméntanos, ¿cuál fue tu escena favorita? ¡Yepsi, Cha Eun Woo! ¡Docun!